muy buenas a todos y bienvenidos a un último episodio de tales of iron en el que bueno vamos a acabar de completar el total del juego el 100% del juego con todos los objetos a nivel de pues de armaduras armas que nos nos faltan que nos quedan algunas por hacer y además terminaremos el juego haciendo el dlc un pequeño dlc que tiene este juego en el que bueno pues primero cuando acabemos de encontrar cositas que nos faltan ya os enseñaré de qué va vale bueno recordaros que como sabéis en el último episodio superamos lo que es la historia del de este juego nos cargamos al líder de las ranas y ya somos un auténtico rey con la corte toda restaurada con nuestro reino a tope y todo el mundo contento pero nos quedan pequeños detallitos que nos dejamos vale o que no terminamos pasada la historia principal y vamos a hacerlo lo primero que tendríamos que hacer es aquí vamos a la tienda y fijaros que ahora el tío ha puesto en la tienda tiene varias cosas entre ellas más planos para mejorar para armas y armaduras y también tenemos trofeos placas de ves aquí placa de la reina mosquito 9 decoración para la armería de rey y elaborado con el cadáver de la reina mosquito tenemos a todos los grandes jefazos que nos hemos pasado el rey mosquito el acechador y la reina mosquito por vamos allá vamos a comprarlo tenemos dinero de sobras este vale 3 lo compramos lo compramos y compramos planos también perfecto mira y aquí ahora hay otro que es el de la reina larva que nos faltaba pues los tenemos todos ya hemos comprado todo lo que lo que podíamos hacer ahora en la tienda vale tenemos comprado luego esos plano ese plano que teníamos aquí pues ya lo ya lo fabricaremos vale pero ahora también nos quedaba una cosita en otra zona que es en villatopo vale que yo no me acordaba de esto y estuve repasándolo y si vamos lo digo villatopo pero bueno es ciudad topo villatopo es el pueblo por lo que sale el juego del trono si se llamó villatopo vale en ciudad topo y ahora volvemos a donde estaba la arena de combate y al tendero veremos que también tienen cosas a ver mirar lo que os decía que quiero completar es esto vale en cuanto aquí veis tenemos de yelmos coronas veis nos falta una por completar las todas de media siglas de media las tenemos todas y de pesada las tenemos todas solo que de ligera nos queda una vale en en las armaduras aquí tenemos todo pero nos queda uno también al final 6 y luego aquí pues en escudos creo que ya así que escudos si no los tengo todos y escudos todos los tenemos de armaduras aquí también todas de pesadas nos queda una pesada y una ligera por hacer bueno hay verdad y bueno pues armas no sé si lo tenemos todo como es que nos quedan cosas vale con lo cual para completarlo todo aún hay cosillas por hacer vamos a mirar la tienda este no tiene nada más en la tienda en principio se hemos comprado todo pero mirad nos queda una un tipo de combate que es una oleada salvaje o una selección de criaturas salvajes sea capaz de derrotar la será el verdadero campeón de la arena y que vamos a aceptarlo y creo que este sí que sería el último combate vale estamos a tope de todo y que vamos para allá a pelear vale será principio fácil yo creo hasta al menos primero aquí lo he malgastado un poco envenenado el arma aquí y quizá no hacía falta vale bien a coño mira bien voy a esperar antes para que no me salga otro me curo un poquito ostia mira quien hay aquí wow vamos a ver si me puedo curar bien a ver por donde cae mierda vamos a curarlos si me deja eh que esta bien pierda vale os curamos bueno no puedo curarme ahi ahora coño bien vale wow esto no lo esperaba vale vale cuidado vale bien mierda me va a matar no puedo moverme se me ha enganchado se me ha enganchado el personaje estupendo se me ha enganchado bien cuidado vale vamos a ir con cuidado bien me cago en su puta madre ya con esto a ver ay dios que mal lo hago que mal lo estoy haciendo tío con este pago nada de sentido alguno bien bien vale este no puedo tío como paro eso cuidado vale va bien bien vale 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 va ya empieza ya empieza ya empieza el esquenoso mierda venga vale 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 ya vamos a estar las la munición bien bien no me ha dado esta vez a ver donde cae hace el mismo movimiento bien vale Bien Bien, ya me ha liado No Vale, estoy muerto otra vez Otra vez muerto Vale, va, se acabó Ahora sí hay que acabar con ellos Bien Ahora sí, joder El rey de la arena De verdad ahora Vale Misión completada Completada la facción arena Veis otro logro que nos faltaba Y en principio Aquí ahora sí que ya no queda nada por hacer Vamos a la tienda por si acaso Si no hubieran añadido algo nuevo Parece que no Entonces ya nos vamos A la siguiente zona Vale Vemos que está este tío Que esto es para activarlo Antes de activarlo Vamos a ir Como antes A fabricarnos algo Creo que solo tengo un plano Acenamos y no tenemos más Vale Pero hemos añadido algo más Vale Entonces bueno Pues vamos a seguir Y vamos a activar el DLC Que supongo que Que es donde nos faltarán El resto de cosas Porque yo creo que En el mapa Mirado Y yo creo que lo tengo todo Vale Que que vayamos para allí Venga Torneo Nuestro honor Toma ya Ahora tenemos que mostrar la valía Bien Lo tengo todo a tope Si esto también Bien Pues guardamos Y desde aquí empezará El combate Vale Hay varios torneos Pero fijaos aquí Todos están ya fuertes Capitán cola negra Y orejas grises Este creo que era muy rápido Este me lo voy a pasar mal Vamos con este primero Va A ver que tal Vamos a ver Vale Se te lanza ahí Y ahora caerá Bien Tengo que aprendérmelo No me acuerdo No me acuerdo estos Ah mira Bien Ahí lo pillamos Vale Habría que esquivar Un poquito Sus ataques Vale Yo creo que A ver A ver Si me quedo aquí ¿Qué pasa? Bien No hace nada Ahí Hostia Cuando pega el salto ese Mata Cuidado Cuidado Es muy fuerte Me está destrozando Tío Me está destrozando Vale Aquí es donde Yo le puedo hacer Un poco de daño Bien Vale Tendría que intentar Que me haga el ataque Este otro No deja respirar Tío Es muy pesado Bien Cuidado Bien Vale Osta Me pilla Siempre Ya lo voy a hacer Otra vez Vale Me cojo Un poquito Bien Ahí Ahí le doy Ahí le duele Mierda Ya está Escurísima Vale Oh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Loco Va Nada Para nada No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Estebo Es muy rápido Muy caótico Bueno Vamos otra vez Venga Bueno Tío Pues que bien Ven Ven Tontito A ver Venga Venga Bien Bien Ya empieza Tío Bien Bien Aye Vale Vale Fue del conejito No veas La madre que lo parió No 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 No, tío, no, 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 es super injusto, ¿eh? Bien. ¡Oh! Yo no me he acordado que tenía. Bien. Vale. Lo tenemos, ¿eh? Ahí está. Bueno, primera victoria del torneo. Vamos a ver al siguiente adversario. Vamos a rellenar todo esto. A ver dónde hay. Me interesa ver dónde hay cosas tóxicas cerca. Vale. Uf, pasa que está muy lejos, ¿eh, tío? Ah, qué putada, tío. Creo que va a intentarlo sin la toxicidad, ¿eh? Ya es que... Tener que ir a buscarla ahora, qué pereza. A ver. Rellenamos y probamos. Mira, una muy mala. Ahora nos queda este tío. El Capitán, cola negra. Voy a ver. Este debe disparar bastante, ¿no? A ver qué hace. Uy, wow. Hostia. Eh, eh, eh. Avísame, tío. No, no. Hostia. Buah, se muerde. Ahora, pues, oye, disparazos. Cuidámese a disparar, ¿eh? Bien. Vale. Bueno, me deja curarme, ¿eh? Bastante. Hostia, pero, tía por detrás, ¿verdad? Cabrón. Fue disparito, ¿eh? Pero poca... Bien. Vale, bien. No, pero, ¿por qué? Sí. Es fácil, este es fácil. Ya le he pillado, ¿eh? Y solo hace lo mismo todo el rato. Cuidado. Vale. Bien. Porque me hagas, porque ruedo. No tengo que rodar cuando se gira. Vale. Ah, bien. Ya, ya lo tengo, ¿eh? Pero, lo tengo, lo tengo. Ya lo tengo. Vamos a pillar otra vez. Vale, ya tenemos todo. Solo es... Pierda de no tener veneno, tío. Pero, bueno, va. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Qué? Vale, pero no me ha hecho nada. Ahí. Bien. Te pillé. Bien. 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 Red de los parries Si te alejas un poco te dispara Oh, que falsos tío Así lo tengo Mierda, si ruedo, no lo esquivo Me acabo Ah, el lobby Llegamos a otro, eh Ah, ahí bebemos Muy bien, seguimos La misión secundaria completada Y nos queda el último, eh, creo Hermano Dennis, capitán de la guardia real Creo que se ve el último Vale Vale Vamos a probar Así Voy a sentarme, perdón Y a ver qué tal se nos da este A ver cómo será Venga Bien Pero por ahora bien Oh, se cansa, eh Cuando hace eso Bien Hostia, ¿en serio? Uh, ahí me ha pillado, eh Aquí hay que decir que me ha pillado, eh Otra vez me lo ha hecho Estoy todtito, eh Bien Vale, ahora no, eh Ahora no Ahora no me has pillado, eh, tío Tengo que salir de aquí un poco Bien Me ha dejado curarme Como tiene este movimiento del parry Esto Esto es fácil, eh Bien Vamos a Nos quedamos lejos Es lo mejor Ahí no me da Uy, bueno, no me da Me da, eh Casi Qué mal Bien Bien Vale Y ahora el otro Siempre hace el mismo patrón, eh Muy fácil este, eh Comparado con el Por ejemplo El conejo Me ha costado mucho más, eh Voy a curar Bien Vale, esquivo Aquí lo tenemos, eh Ahora que no nos pongamos nerviosos ahora Ya lo tenemos Bien Ahora sí Tenemos, eh Ahora sí Hemos honrado a nuestro padre Creo que hemos ganado A todos los contrincantes De la arena Ah, no Eh, cuidado Avor Más Está más acostumbrado a proteger el reino de bestias Que de enfrentarse a reyes Pues no No estamos Venga, vamos a ya Lo haciendo sin veneno Y guardamos Y vamos A ver Qué tal este Este sí que creo que es el último Oh, que no va solo Bien, ya está muerto No está muerto Sí Sí, sí Bien Lo tengo donde yo quería Ya me quedan balas, eh Hostia Uff Cuidado A ver Qué hace, tío Voy a ver un poco los movimientos Pero no me acuerdo este tío Joder ¿Vale? Bien ¿Vale? Ah, mierda Me dio Cuidado Necesito un arma más rápido Si me quedo siempre atrás Mierda Mierda, mierda, mierda Tengo que ser más rápido Tengo que ser más rápido Venga Mierda Me han dado algo aquí, eh Epa Espera Una espada más A ver Es que peso mucho, tío A ver Es que me va bien Venga, vamos a probar A ver A ver Primero me tengo que cargar Al pequeñajo, eh Ya está, muerto Vale, va Menos Le hemos dado unos cuantos toques Ya Venga Venga Vale Bien Es un combate Sin prisas, eh Por lo que veo Hostia Como me ha dado desde aquí, tío Eso no me parece justo Pero bueno Bien Vamos allá Bien Vale Vamos Despacito Bien Wow Cuidado Cuidado, eh Eh Ay Casi me da, eh Hostia Cuidado Vale, vale Tampoco te quedas, tú que eres tan rápido, eh Hostia Este no lo esperaba A mí me la ha liado, eh Vale Vamos Bien Tampoco No vamos Mal No Ahora se cansa, eh Cuando hace eso Vale, vale Genial Genial Vale, vale 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 Ahí se cansa Bien Vale, vale No pasa nada Bien Vale, vale Vamos a jugar con esto Bien 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 Cuidado 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 Oh, mierda Vale, bien Vamos a quedar bien Vamos a quedar bien, eh Bien Ya viene así Vale, genial Lo tenemos, eh Lo tenemos, eh Lo tenemos, eh Lo tenemos, eh Oh Bien Bien Ya está Bien La primera fase era más difícil que la segunda, eh Ahora sí Ahora somos realmente el verdadero, eh El único Vale 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 La llave que abren los aposentos reales Qué misterios contendrán Vale, vale Vale, vale Vale, vale Por fin tenemos en el castillo había una habitación que no se podía entrar Que siempre estaba bajo llave Y esta es la llave De esa zona Así que Vamos a ir a por ella A ver qué esconde Y Vamos con todo Eso sí Me voy a preparar bien Y voy a ir un momento a buscar También incluso Veneno Para poder bien preparados, eh Y lo sé si luego ya Me quedará mucho más Por hacer, la verdad No sé si me quedan muchas cosas A ver Así que vamos a por A ver qué nos depara la habitación esa A descansar Me gustaría mirar antes Si estos me han dado algo aquí No, si ya está todo Entonces, si ya está todo aquí A ver Qué cojones me falta, tío Me sigue faltando algo aquí Y ya está Ya está Me falta una Y aquí me falta otra Y ya lo tengo todo No, me falta un montón de cosas Ya veremos A ver Bueno Guardo aquí de momento Y vamos a ver qué hay Mira Aquí hay De la librería Corre un airesito, ¿no? Pues mira ¿Qué hay que hacer aquí? Ahí, ahí Con la Dos manos Ahora sí A guardar Si acaso Esta es la estancia real De su padre Ya veréis que Algo Era algo curioso El tema Y nos presentan Cuidado Oh, mierda Me dio Bien 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 Vale Vale Le me ha dado no sé cómo no sé lo que ni es, la rata esta, no han hecho ni presentaciones cuidado eh, ahí que empieza a caer, vamos en segunda fase ya casi wow vale que gratuito tío no no me llegué, no me llegué como me cago en vale, seguimos eh nooo, me cura me había curado tío vale, ahora vendrá me cae encima tío, es que lo veía me he mascado la tragedia tíos vale, aquí lo tengo bien cuidado vale 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 cuidado como estoy pillando, no se como, no se como se lo ha hecho el amigo pero ahora ando pa el pelo en ultimo momento que no me mate ahora tío, que no me mate ahora, que no me mate ahora, que no me mate ahora tío no tenía joder, uff, lo tengo como me ha dejado, casi me mata pues nada, se que el padre, el tío estaba, está bastante tarado, hacía muchas pruebas, bueno me lo he cargado, mira como hay también otras que hace pruebas, que estaban haciendo con experimentos como las ratas que nos encontramos en las criptas y también con las ranas, esas ranas raras, él también está haciendo experimentos, con lo cual realmente el malo, realmente no se si son las ranas o es el mismo padre del amigo, pero bueno en principio esto ya está y nos quedaría encontrar algunos objetos concretos básicamente lo demás, yo creo que lo tenemos, vamos a ir aquí a ver a la sala del trono, a ver si hay alguien voy a guardar miren la miseria bien, así me cuesta pero yo creo que ahora sí que lo tenemos todo, bueno voy a buscar ahora a ver si encuentro los objetos que me faltan para terminar, pero al principio todo lo demás ya lo tenemos ya había acabado aquí el juego, vamos a ver si encuentro lo que me falta y ahora mismo volvemos vale pues ya estamos de vuelta, una de las cosas que me faltaba era uno de los yelmos y bueno la verdad es que me he fijado que en el mapa si miro bien, ya las cosas que me queden me avisan y veis que aquí estamos en las criptas y en la parte de abajo hay como una sala que no entré, me pasé por alto está como un poco borrosa, que era donde estaba la biblioteca, así que nada voy ahí y creo que ahí está el yelmo ya será una de las cosas que me falta para acceder a ello yo creo que es vale tiene pinta que es por ahí aquí amigo, debe ser algo secreto esto me lo perdí me lo perdí, vale bien, ah pues no es un es una armadura es chula la verdad bonita ah mira, hay un casco espada amigo, pues ahora sí que me queda poca cosa voy a varias vale, el tema, la lástima es que no puedes mirar en el mapa otras zonas por si me faltara algo ahora lo miraré, ahora cuando salga miraré ya que me falta pero aquí hemos encontrado bastantes cositas ostia, vamos a volver a salir al menos a ver si encuentro algún sitio donde haya puño bueno, aquí se puede ir pero creo que la he liado no, no, lo he hecho bien lo he hecho bien mira por aquí a ver si, por aquí mismo podríamos ir ahora y veremos que nos falta aquí es donde matamos a Thor que nos dio nuestra super arma esta que vamos es brutal llevar con esta arma la verdad es que me ayuda mucho ostia, por aquí no puedo subir ahora me cago en bueno, sabrá que ir por el otro camino a ver por donde voy ahora por aquí, ¿no? y vuelven a salir algunos pero bueno, no, no, no no pasa nada está controlado vamos a ver si ahora aquí creo que por cerca tengo ya un banco pues sí, justo aquí genial vamos a sentarnos la lástima que no tengo ya que esto lo relleno por si acaso lástima que ahí no hay un cofre joder la vuelta es que tengo que dar arroyo joder venga y otro más vale vamos a ver al principio ahora ya tengo todos los cascos si armaduras tengo esta con lo cual ya las tengo todas no me falta una me falta una todavía y de armas me falta una y de lo demás ya está creo si me falta un arma y ah perdona me falta una espada hostia otro también un hacha me quedan cosas bueno pues otra de las cosas que es una de las zonas donde no he mirado y que puede ser que sea donde me faltan los objetos finales es verdad que es en la zona de la mina había varias zonas que eran tóxicas y ahora tenemos la mascarilla pero en su momento cuando lo hice no pude acceder a ellas así que vamos a ir ahora y me imagino que ahí será será donde estará lo que me falte vale aquí dentro de la mina vamos a guardar veis ah mira es más ya está te lo dice aquí veis me dejé zonas por hacer tío mira de hecho hay tres objetos que no pillé ya te dice dónde están vale perfecto pues vamos allá al primero a ver vale para ir bien debería ir primero el de arriba ahora vamos allá mira que bien ahora ya el puente este se había caído en la historia pero ahora ya está bien así que ya podemos acceder no me acordé de esto no me acordaba que había zonas tóxicas aquí ya pasaría de todo siempre que me deje claro vale vale genial es verdad que de hecho aquí aquí la primera vez fue directo y me caí y morí pero claro ahora puedo entrar no sé si puedo pasar de él en principio sí mira genial vale aquí tenemos lo primero mira almacenar ya tenemos algo más por aquí no puedo seguir o sea que habrá que salir y por arriba voy a pasar del bicho este ah vale es plata merece la pena bien pues la verdad es que hombre el mapa del juego no es muy grande no es realmente muy complicado el dejarte las cosas pero claro a ver si me puede pasar que a veces te dejes algo bien aquí está el amigo ya tenemos que ir aquí vale perfecto por aquí aquí era vale aquí está almacenamos ya tenemos otra y nos queda este de aquí el de la izquierda bueno era aquí es por aquí es por aquí sí sí pues aquí es mira que me faltaba lo tenemos completa la armería de rey lo tenemos y desbloqueado rey de reyes sí señor el 100% pues ya tenemos el 100% del juego ahora sí vale así que nada nos vamos para el trono y ahí nos despedimos vale pues ya está aquí estamos en nuestra armería veis que lo he decorado a tope aquí tenemos todas nuestras armas y todas nuestras armaduras tanto arriba como abajo todas completas también tenemos los cuadros de los dos los grandes o los los jefes del juego vale están ahí los el padre de las larvas la madre de las larvas o de las moscas perdón de las larvas y aquí están todas las armaduras que he conseguido ya lo tenemos todo completísimo vale así que nada ya solo nos queda ahora sí habiendo hecho el 100% del juego solo nos queda una cosa ir a comer no ir a comer no perdón aquí y descansar en nuestro trono que nos lo hemos ganado hemos hecho una grandísima aventura así que ahora Reggie si por fin puede descansar tranquilamente en su trono hasta que las ranas vuelvan o no bueno ya veremos si eso sucede y haríamos vídeo no hay problema en todo caso ahora sí serie finalizada nos vemos próximamente con otra nueva aventura adiós